¡No! ¡Edwin! ¡Edwin! ¡Otra vez! ¡Rápido! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu santo te las cantamos aquí Despierta, abuelito, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Eso fue un fail Bueno Ok, a ver, espérame mi madre Ahí va, Edwin Si están escuchando, a ver, ven dile a tu bolito Muchas felicidades abuelito, que te la pases bien, ahí me mandas un pastel Los queremos mucho Feliz cumpleaños Ahí les va una tocadita que estamos aprendiendo para usted ¿Cómo está, padre? Muy especial Muy bien, ¿y ustedes? Muchas felicidades, este Muchas felicidades, suegro Que Dios lo bendiga, muchos años más Cuídese bastante, lo queremos mucho Échale bastantes ganas, ahí la lleva, jefe Claro que sí, muchas gracias Ahí los huerquillos van a cantar una canción Chao 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 La luz del día vendió, levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Muchas felicidades!